El renting de vehículos usados se presenta como una alternativa para que los conductores puedan acceder a vehículos de alta gama por un precio más asequible, hasta un 30% menos respecto a un renting de nuevo, según Renting Coches. El portal especialista en renting de Sumauto y tal como ha desvelado con motivo de su participación en Espacio V.O. de Gamban, que se celebró hace unos días. En concreto, Renting Coches fija esa mayor accesibilidad en cuotas mensuales por debajo de 500 euros para un vehículo premium de ocasión, con una antigüedad media de unos cuatro años y con un contrato de seis a doce meses. Se trata de vehículos procedentes de un renting de empresas de conductores de alta dirección que son devueltos al término del contrato de cuatro años y, en este caso, el operador, en vez de transferirlo al mercado de V.O., para su venta le da una segunda vida en forma de renting a un cliente particular. En este caso, son contratos más cortos y flexibles, pero que permiten al operador, por un lado, estirar este producto financiero al menos un año más y, para el usuario, poder disfrutar de un coche de alta gama durante unos meses y así dar respuesta a sus deseos objetivos, aspiracionales y de estatus, todo ello con vehículos que han pasado las correspondientes revisiones técnicas, lo que aporta garantía y tranquilidad al usuario final.